¡The opening threat! De esta forma acompañaremos a Tanjiro y al resto de protagonistas en una aventura para un jugador que no duda en extenderse con largos vídeos y conversaciones que hacen gala de una factura técnica realmente buena y que reproducen con mucho mimo el material original, desde las numerosas expresiones faciales de los personajes hasta los planos de cámara y las animaciones. Evidentemente, por muchos vídeos que haya, esto no deja de ser un videojuego, así que también nos tocará tomar el control tanto para explorar una serie de mapas como para luchar contra los demonios que nos salgan al paso y revivir las batallas más importantes de la serie con todo lujo de detalles. Lamentablemente, las secuencias de exploración no nos han terminado de convencer, ya que no hay nada realmente interesante para hacer en ellas más allá de acudir a los puntos marcados para recoger coleccionables y hablar con algún que otro NPC. Además, los escenarios son tan pequeños y cuentan con un diseño tan básico y lineal que al final la única función real que cumplen es la de permitirnos mover a Tanjiro por los entornos que vimos en el manga y el anime para interactuar ligeramente con alguno de sus elementos, pero sin llegar a aportar nada a lo jugable. En lo que respecta a las batallas, comentar que hace gala de un sistema de combate muy sencillo, consistente en un botón para realizar combos y otro para ejecutar técnicas especiales. A esto debemos sumarle la posibilidad de ejecutar un golpe fuerte personalizado para cada personaje, bloqueos, paradas perfectas con contraataque incluido, esquivas, agarres, persecuciones, saltos, un modo especial que nos potencia temporalmente y, por supuesto, devastadores movimientos definitivos. Como dijimos anteriormente, el sistema de combos es muy simple y nos bastará con intercalar algunas técnicas especiales entre nuestros ataques básicos para alargar las cadenas de golpes. Eso sí, el límite de tiempo que tendremos para extender nuestra ofensiva antes de que el rival caiga al suelo será mayor o menor dependiendo del movimiento con el que abramos su defensa, algo que se nos indicará con un medidor circular. Huelga decir que gracias a esto tenemos un juego muy accesible para todo tipo de jugadores y que apenas necesitaremos unos pocos minutos en el modo práctica para dominar a cada personaje, por lo que aquí prima la movilidad y gestión de recursos por encima de la habilidad con el mando. Tampoco nos podemos olvidar de que muchas veces lucharemos en pareja, lo que nos abre las puertas a tres acciones adicionales. Llamar a nuestro compañero para que aparezca en el ring y haga un ataque de asistencia antes de marcharse, pedirle que venga nuestro auxilio y nos saque de un combo que estemos sufriendo e intercambiar el control con él, lo que aporta otro pequeño toque de estrategia a las batallas. Eso sí, la vida de ambos es compartida, así que si solo queréis luchar con uno principal y otro de apoyo sin cambiar nunca el control entre ambos es una estrategia perfectamente válida. Algo que también nos ha gustado mucho es la forma en la que están planteados los combates durante el modo historia, ya que en vez de ofrecernos una sucesión de duelos normales contra la IA, se apuesta por batallas únicas y personalizadas para cada tipo de demonio. Esto quiere decir que hay montones de ataques telegrafiados que deberemos aprender a esquivar, rivales que nos inmutan ante nuestros golpes, combates múltiples en los que nos tocará luchar contra varios enemigos a la vez, adversarios capaces de envenenarnos, etc. Por lo general, la mayoría de demonios menores pueden ser derrotados con un bloqueo perfecto, ya que esta maniobra expondrá su hilo de ejecución, pero en los combates más complicados y sobre todo en los jefes la cosa gana muchos enteros. En estos duelos no nos servirá de nada golpear a lo loco y tendremos que fijarnos bien en los patrones del enemigo para aprender a evitar sus ofensivas y encontrar los huecos para pasar al ataque. No son especialmente difíciles, pero sí muy emocionantes y sobre todo fieles a lo visto en el material original. Y sí, tampoco faltan a la cita las espectaculares secuencias Quick Time Event para los momentos finales de los combates a las que Cyber Connect 2 no se acostumbró con sus juegos de Naruto. Un detalle importante que merece la pena destacar es que el modo historia es el pilar principal en el que se sustenta casi todo el juego, por lo que deberemos avanzar en él para desbloquear nuevos personajes, escenarios y contenidos para la galería. Además, también podremos obtener multitud de secuencias opcionales en las que nos narran aquellos aspectos que la trama principal deja de lado, así como unas batallas especiales mucho más duras de lo normal. Como podréis suponer, hay un modo versus tanto local como online, aunque todavía no hemos podido profundizar lo suficiente en él como para comprobar si el sistema de combate consigue aguantar el paso de las horas sin que la diversión decaiga. Donde sí que no podemos poner pega alguna es en su apartado audiovisual, ya que se trata de un título que es una auténtica delicia para la vista, gracias a un cel shading exquisito, unos modelados trabajadísimos, unas animaciones geniales y unos efectos que dejan con la boca abierta. Puro espectáculo anime. Su apartado sonoro también nos ha supuesto una gratísima sorpresa, ya que combina temas compuestos para la ocasión con otros tantos extraídos directamente del anime, algo que siempre se agradece en este tipo de productos, más todavía cuando hablamos de una banda sonora tan increíble y con tanta personalidad como la de esta serie. Los efectos siguen la misma línea y el doblaje nos llega tanto en inglés como en japonés con los mismos actores de la adaptación de animación. Y para rematar las buenas noticias, los textos están maravillosamente traducidos al español. Kimetsu no Yaiba Las Crónicas de Hinokami es un juego que estamos disfrutando sobre todo por su detallado modo historia, así como por el espectáculo de sus batallas y el mimo y respeto con el que trata la obra de Koyo Haruko Togue. Sin embargo, a estas alturas ya tenemos muy claro que no arriesga lo más mínimo, algo que a veces juega en su contra y le resta mucha personalidad, pero parece estar lo suficientemente bien ejecutado como para satisfacer tanto a los seguidores de la serie en la que se basa como a los fans del género. Por supuesto, todavía nos queda mucho por jugar para poder valorarlo adecuadamente y terminar de confirmar si esos aciertos y carencias que estamos detectando se terminan de confirmar, pero si disfrutasteis de los Naruto Ultimate Ninja Storm y os apasiona Kimetsu no Yaiba, creemos que no os va a decepcionar. ¡Especuencia que no nos conclude el Seguida esté terminando! ¡Suscríbete!